Este martes 4 de agosto se llevaron a cabo una serie de actividades en el auditorio del hospital Escalante Pradilla, por parte de la clínica de mama del centro médico. Paula Mora fue una de las participantes, ella se hizo presente con su hijo Matías de 8 meses. Bueno, es algo muy bonito, la verdad, algo como que no tiene explicación lo que se crea, el hecho de verlo que depende de uno, bueno, es algo mágico. Bueno, y cuéntenos un poquito, ¿es importante que las mamás den de amamantar a sus hijos? Mucho, mucho, tenían que venir como, pienso yo como que faltó mucha gente porque la actividad está muy linda, pero poquitas mamitas vinieron, entonces como que faltó como, no sé, propaganda tal vez. Al igual que esta mamá, otras más se hicieron presentes y afirman que la leche materna es el mejor alimento para los pequeños. Parece de suma importancia la iniciativa de la institución, ya que la lactancia materna a mí me parece súper importante, tengo a mi hijo mayor que es intolerante a la leche, él solo pudo tomar de mi leche, y durante todo ese tiempo la institución me dio el apoyo. ¿Ahorita tiene otro pequeño? Sí, tiene año y medio, y también estoy disfrutando del periodo de lactancia. Esta actividad se organizó como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 3 al 7 de agosto. Esta es una actividad que es muy importante, está dirigida a las madres en periodo de lactancia o madres embarazadas, en donde les damos mucha información acerca de la importancia que tiene la lactancia materna para los niños, para en general, también les damos espacio para que ellas evacúen dudas. Como parte de las actividades hubo variedad de charlas. Este, lactancia materna específico, sobre métodos de planificación familiar, que son muy importantes, sobre mitos de la lactancia materna, y también se les va a dar un tallercito sobre estimulación temprana, y que va a ser bien participativo para los chiquitos que tenemos presentes en este momento. Esta celebración se realiza con la finalidad de fomentar la lactancia materna y mejorar la salud infantil.